ya te digo, el libro de Harry está a mitad de precio ¿está a mitad de precio ya el libro? sí, 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 había una foto del precio de Harry en librería en cantidad, ¿viste cuando pones los libros en cantidad? y decía self-price, mitad de precio cuando vengamos estamos hablando con Alejandro Giannoli desde Italia que bueno, y vamos a aumentarle el volumen como corresponde, porque así se escucha bien como corresponde bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con la guerra entre Rusia y Ucrania porque somos el único programa que nunca abandonó el tema de la guerra que ya está por cumplir un año así que vamos a hablar, ¿qué pasa con Hungría que es la oveja negra de Europa? Hungría es parte de la Unión Europea, aunque no tiene el euro sigue teniendo su propia moneda y pasó algo que sucedió en el Mundial de Qatar y ahora en el Mundial de Fútbol y como desapercibido el presidente de Hungría fue a presenciar el primer partido que jugaba Hungría en el Mundial y se presentó con una bufanda larga cosa clásica, sobre todo acá en Europa que van a ver el partido de fútbol con una bufanda, con los colores del equipo pero en esta bufanda decía la Gran Hungría ¿qué significa eso? es rehacer el imperio astrohúngaro el imperio húngaro hace más de 100 años fue muy potente de hecho la primera guerra mundial empieza cuando asesinan el que era el heredero del trono de ese imperio ahí empieza la primera guerra mundial así que a partir de ahí lo que era el imperio húngaro pierde el 70% de su territorio y hoy Hungría es un país verdaderamente pequeño esto de que él se expuso diciendo vamos a hacer, propongo de recrear el imperio significa agregar a Hungría todo lo que es hoy Romania y casi todo lo que es hoy Ucrania mirá que casualidad esto, si vamos a los tiempos del mundial hacía poco que se estaba hablando nuevamente por enésima vez de la paz entonces la propuesta sería un poco si te querés rendir Zelensky no te rindas a Rusia dejá agregarte Ucrania a Hungría y así te unís a mí lo mismo que Romania se ofendió mucho porque obviamente que los ucranianos no quieren saber nada los de la Romania también se ofendieron mucho porque este hombre dio el paso mucho más largo de la pierna como se dice en Italia y hace una propuesta que es absurda en cuanto a economía Hungría es uno de los países más débiles de Europa así que no conviene en cuanto a territorio es muy pequeño podría ser simplemente una provincia de Ucrania y es la cuarta parte de lo que es Romania ¿cuál es la intención? si Hungría se une a Ucrania o Ucrania mejor dicho a Hungría tendría frontera con Rusia que es un país amigo el presidente que se llama Víctor Orban el primer ministro de Hungría es un amigo de Putin y tendría también a través de Romania acceso al Mar Negro ese mar pequeño en donde está Crimea la parte de Ucrania que invadió en el 2014 de Putin entonces Putin tendría un país amigo en sus fronteras a mí me cuesta creer que esto no haya sido orquestado entre ellos dos digamos esta propuesta no creo que lo haya hecho solo el de Hungría por sí mismo otras veces que ha hecho cosas no es la única vez y hay que buscar lazo porque si no ya Putin ve que está perdiendo la guerra entonces tiene que buscar lazo cerca porque no le conviene justamente está haciendo técnicas de guerra desesperada por ejemplo los soldados que está mandando al frente lo mandan con lo que se dice carne de cañón realmente así lo poco que avanzó estas veces ¿cómo? le mandó muchísimos ahora como siento muchos pero porque los manda al frente sin retaguardia sin cuidarle la retaguardia en cantidad cosa que matan a muchos pero algunos pasan o sea esta es la técnica desesperada que está usando Rusia para avanzar algunos metros últimamente también algunas técnicas cobardes como la de quitarle la ropa a los soldados ucranianos muertos a los soldados y ponerse los soldados rusos en la vestimenta ucraniana para avanzar así que volviendo a lo que es Hungría cuando hace poco hablé de el caso de la del Parlamento Europeo en que una de las ex ahora ex vicepresidentes había estado en caso de corrupción que dijo el presidente de Hungría cerremos el Parlamento no en el sentido de cerrar el Parlamento Europeo y volver a elecciones directamente que deje de existir si esto sucediera para Rusia sería una gigantesca ayuda porque si la Unión hace la fuerza la fuerza que tiene hoy el Parlamento Europeo y la Unión Europea si desaparece esto sería muy bueno para Putin estar negociando por separado con los de países europeos entre otras cosas también cuando hay que enviar la ayuda económica a Ucrania para sostener la guerra todos los países de la Unión Europea tienen que poner la firma ¿quién es el último en poner siempre la firma? el de Hungría inclusive ahora está bloqueando un envío todavía no quiere poner la firma ¿te acordás cuando hablábamos de las vacunas las vacunas el único país que dijo yo sí quiero la vacuna rusa porque no lograba Rusia demostrar explicar cómo la hacía no daba la información que se le pedía se negaba siempre ¿quién es el país que sí la usó? Hungría todos los caminos llevan a Roma ¿no? sí igualmente este presidente de Hungría ya va en su cuarto mandato que comienzo este cuarto mandato en abril del año pasado y según parece ganó con amplia mayoría dime con quién andas y te diré quién eres qué tan sinceros qué tan sinceros son estos números esto realmente no lo sé escúchame Alec cambiando el eje de la conversación Europa está en vilo por el tema del Twingo ¿no? el Twingo y el Casio sí realmente yo nunca vi tantos memes el Rolex claro es la disputa y el Twingo y la Ferrari ¿el Twingo o el Twingo? sí bueno hay publicidad de Twingo que se pone al lado de la Ferrari y da todas las ventajas que tiene un Twingo respecto a una Ferrari y encuentran cuatro personas en la Ferrari entran solo dos las dos son descapotables o sea que da como que eso tampoco es ventaja para la Ferrari y que el estacionamiento que es más fácil y todo todo por ahí contra es más barato la patente seguramente el seguro ¿no? yo lo que te digo Luis nosotros creo que nos estamos equivocando porque estamos muchas veces criticando cosas quejándonos de esto y de aquello pero hablando yo creo que lo tenemos que hacer cantado porque entre Shakira y Bizarrap solo en los primeros cuatro días facturaron por YouTube 85 mil dólares y por Spotify 160 mil dólares en cuatro días ¿en cuántos días nomás? en los primeros cuatro días bastante poco te voy a decir pero esto no son ventas esto es simplemente los clics que uno hace en total son 245 mil dólares hagamos de cuenta que se llevan 50 y 50% serían 165 mil dólares cada uno yo hice el cálculo por lo que yo gano al año cuánto tiempo necesito trabajar para ganar 165 mil dólares y me dio 11 años y 7 meses ¿te das cuenta? qué triste en algo nos equivocamos deje ser impluente Mariela empecemos a hacer canciones ¿te acordás que muchas veces hacían canciones pateciendo las cosas las hacemos cantaditas ahora ahora ya que estamos vamos a cantar y vamos a cantarle feliz cumpleaños a Pedro Mingo gran periodista deportivo que está con nosotros en el suelo Asensi yo lo conozco desde hace muchos años Andamos como Lali con el himno nosotros más o menos más o menos bueno lo importante es que Pedro pase un gran día hoy que tenga un lindo feliz cumpleaños y para Carmen Rodríguez que es mi vecina también le vamos a mandar un beso grande que no está pasando un buen momento así que bueno vamos ¿qué más tenés para contarme? depende de cuántos minutos tenés y tenés tres minutos tres minutos porque tenemos que nada se teme te hablo de las decisiones del nuevo gobierno de Giorgia Meloni que ya ella venía hablando de esto del combustible porque acá tienen un poco de libertad las empresas para decidir el precio del combustible yo había hablado una vez de que fui de vacaciones y cuando uno quería cargar nafta en la autopista costaba muchísimo más que cargar nafta en un pueblo o en una ciudad entonces es como que cada uno tiene bastante libertad en la estación de servicio para decir a cuánto te quiere cobrar así que ahora ella quería quitar obligar a un precio después había huelgas hubo mucha mucha contra así que lo que han decidido es que ahora al lado del precio del combustible en cada estación de servicio están obligados a poner cuál es el precio medio nacional que lo da el gobierno estima cuál es el precio medio nacional para que vos sepas cuánto de más te están cobrando hoy el precio medio está de la nafta en un euro ochenta que es carito y hay lugares en autopista que le cobran dos con cincuenta el litro o sea vos calculás cuánto de más estás pagando casi una tercera parte de más lo que encontré que estaba cómico tragicómico es cuál es la recarga que le meten al combustible por ejemplo la nafta cuesta hoy uno con ochenta treinta y dos centavos son IVA el precio real sería setenta y cinco centavos al litro y hay setenta y dos centavos que se le agregan que le llaman acá achice esto significa que son ayudas para ciertas cosas determinadas tipo tragedias que se le agregan solo que se le tendrían que quitar después de un tiempo pero estamos tenételo acá estamos financiando la guerra de Etiopía del treinta y cinco y del treinta y seis todavía eso se sigue pagando se está financiando la crisis de Suez del cincuenta y seis se sigue pagando eso un desastre tan peor que nosotros el final de estos muchachos nosotros acá es lo que acabo porque tenemos que ya no se puede comprar su tarjeta de crédito los tanques no porque acá la nafta tiene un cincuenta por ciento de impuesto o sea está pagando la realidad lo que va a las petroleras es la mitad de lo que vale la nafta porque porque se está pagando en impuestos en IVA en todo pero en definitiva en Italia es igual lo que pasa es que le van agregando de a poquito en total hay muchísimas hay financiamiento de territorio de un terremoto que sucedió en el setenta y ocho la última que se le agregó fue del dos mil catorce pero al estado le gusta el dinero entonces justamente ahora este gobierno quiso quitar todo esto de la chice para bajar el precio o al menos en parte y se armó una muy grande no quieren saber nada las partes de combustible quieren también recaudar ellos así que digamos la intención del gobierno es un gobierno de derecha y quiere bajar todos estos precios porque también es una cosa que marca inflación al menos en realidad estaría 90 centavos el litro de combustible si hay que tener en cuenta aunque esté 90 centavos si de golpe quitan todo esto de algún lado va a tener que sacar después el estado el gobierno para financiar todas las demás cosas que tiene que pagar así que hay que ver si esa plata va ahí no obviamente que no va porque hay muchas cosas que ya ni lo que pasa que claro una vez que agarras el dulce querés seguir teniendo ese dulce Ale lo vamos a dejar acá porque nos tenemos que ir ya pero te aviso la semana que viene seguimos con este tema que me gustó porque acá estamos discutiendo el tema de los combustibles que tiene un 50% de impuestos y en Italia es prácticamente igual así que dale es una forma sencilla de recaudar nos vemos la semana próxima un beso a Mariela eso sale que lindo compartir la radio con vos un abrazo grande Ale nos estamos viendo la semana que viene como siempre en sentido común en sentido de todos los que no tenemos los argentinos el único sentido que no tenemos así que bueno nos despedimos fue Alejandro Giannoli desde Italia pero no tenemos un beso a Mariela es para que no tenemos Gracias.